El tiempo real nos deja totalmente expuestos. Carlos, te agradezco por estas sugerencias, por esta información. Es importante que todos la tengamos en conocimiento. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias entonces a Carlos Úñiga, presidente de la Asociación del Consumidor Elegir. Pequeña pausa al regresar en Chile. Te contaré la historia de una mujer en Colombia que humilló a un policía en el aeropuerto. Ella ha sido denunciada penalmente y ha tenido también nuestro bloque impacto. Allí, en esta información que les vamos a brindar, vamos a contar la historia de tres hombres que se salvaron de morir en diferentes accidentes. Y esta historia es terrible. Ocurrió en Brasil. Allí a una mujer de 36 años la sepultaron viva. Viva. La encontraron con signos vitales. Y todo esto porque, al parecer, habría perdido una carga de armas y también de otros elementos de guerra. Tailandia, donde se celebró una competencia de estilistas. Vamos a ver qué peinados y cortes realizaron. Seguimos con más información internacional. Nos vamos a China porque allí la rápida reacción al consul de Chile que encontró su dinero. Bien, vamos a seguir con más porque Luisito Comunica, el youtuber más conocido de habla hispana, logró llegar a los 40 millones de seguidores y para celebrarlo va a regalar un viaje a Japón. Ahora vamos a ver cómo estos jóvenes se entretienen con un singular du...